¿Qué causa el conflicto? Una perspectiva bíblica. El origen del enfrentamiento entre Israel y Palestina, que implica también a judíos y árabes, se remonta a miles de años atrás. Todo se basa en una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le aseguró a Abraham que sería el padre de muchas naciones y que su descendencia sería bendecida por siempre. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara eran viejos y ella no podía tener hijos cuando recibieron esta promesa, lo que les pareció increíble. Ante la demora de la promesa, Sara, impaciente y desconfiada, le propuso a Abraham que tuviera un hijo con su esclava, Agar. Abraham accedió y de esta relación nació Ismael, a quien Dios también le dio una promesa. Sin embargo, Sara, que había provocado esta situación, luego sintió envidia y le hizo la vida imposible a Agar, lo que hizo que Abraham las echara a ella y a Ismael. Tiempo después, Sara quedó embarazada por obra de Dios y dio a luz a Isaac. Y aquí está el punto clave. Los árabes provienen de Ismael, el hijo de Agar, mientras que los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Sara. En resumen, son hermanos por parte de padre. Tanto Ismael como Isaac tuvieron muchos hijos, como lo prometió Dios, y se multiplicaron. Los judíos descendientes de Isaac terminaron en Egipto en el episodio de José, donde años más tarde fueron esclavizados y luego liberados milagrosamente por Dios bajo el liderazgo de Moisés, como se cuenta en el libro del Éxodo. Dios les prometió una tierra llamada Canaán, y cuando llegaron para conquistarla, los descendientes de Ismael, conocidos como los ismaelitas, ya estaban allí. El conflicto en la región surge entonces de una antigua disputa basada en la historia bíblica. Los árabes consideran a Ismael como el primogénito de Abraham, ya que nació de la unión con Agar. Por otro lado, los judíos afirman que Isaac es el primogénito en el contexto de la promesa divina que Dios le hizo a Abraham. Esta cuestión territorial y de linaje ha durado por unos 3,000 años, creando una división profunda. La pregunta que surge es, ¿por qué no pueden compartir y vivir en paz si son hermanos? La Biblia profetiza que eventualmente habrá paz en la región, y este acuerdo de paz será una de las señales fundamentales del regreso de Jesús por su pueblo. No olvides seguirme para obtener más contenidos como este.